Bienvenidos a Unplugged Lite, tu resumen semanal de la tecnología Microsoft en menos de 10 minutos. Nos sumergiremos rápidamente en el emocionante mundo de Microsoft, ofreciéndote lo último y lo mejor en tecnología en cada episodio. ¿Eres de los que trabaja en su día a día con la consola o la terminal, escribiendo comandos e instrucciones para realizar tus tareas? Y a que seguro que te pasas valiosos minutos buscando información en internet acerca de los comandos o de los parámetros que tienes que pasarle. Muy bien, ¿sabías que ahora tienes Copilot para que te ayude a realizar todos esos comandos y esas tareas en el CLIN? ¿No lo sabías? Bueno, tanto si lo sabías como si no lo sabías, vamos a verlo hoy. Soy Santiago Porras y vamos a ver cómo funciona Copilot en el CLIN. Muy bien, desde hace aproximadamente un mes, desde finales de marzo, ya está disponible de forma global Copilot en el CLIN y utilizarlo e instalarlo es muy, muy, muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es instalarlo. Copilot en el CLIN se instala como una extensión de GitHub CLIN. Por lo tanto, lo primero de todo, tenemos que tener instalado GitHub CLIN. Para ello, desde la documentación de GitHub, podemos acceder a aquellos comandos para poder instalar GitHub CLIN. Si estamos en Mac, pues podemos utilizar Broom, podemos utilizar Conda, etc. También tenemos las instrucciones para instalarlo desde Linux y VSD. Y, por último, tenemos las instrucciones para instalarlo desde Windows, ya sea utilizando Winget, Scoop, Chocolati. En mi caso, yo voy a utilizar Winget. Podría ser ejecutar el comando de install, pero yo ya lo tengo instalado. Ejecutaré el upgrade, básicamente por ver si tengo alguna actualización disponible. Que creo que no. ¿Vale? Ejecutamos el upgrade, no se ha encontrado ninguna actualización disponible. Pues, podemos continuar. En caso de que, si necesitáramos instalarlo o hubiera una actualización disponible, de forma muy rápida, no tarda prácticamente nada, se nos instalaría o actualizaría. ¿Vale? Siguiente paso. Vamos a instalar GitHub Copilot en el CLIN. Aquí, como os decía, es una extensión de GitHub. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener activado dentro de nuestra organización de GitHub Copilot. ¿Vale? Si tenemos activado Copilot, pues muy bien, ya solo tendremos que autenticarnos contra GitHub. ¿Vale? Vamos a copiar el comando, que es un ghoutlogin. ¿Vale? Gh es el prefijo que vamos a utilizar para todas aquellas instrucciones que queramos ejecutar dentro de GitHub. ¿Vale? Vamos a autenticarnos. Nos va a preguntar si queremos hacerlo contra GitHub.com o contra GitHub Enterprise. ¿Vale? Perdón. Uy. Vamos a cancelar, que me he equivocado. Contra GitHub.com, vamos a decirle HTTPS y que quiero utilizar mis credenciales de GitHub. Tenemos dos opciones. ¿Vale? Autenticarnos utilizando un navegador o autenticarnos utilizando un token de autenticación. En este caso yo voy a elegir el navegador. ¿Vale? Para lo cual, en la propia consola me va a aparecer un código. Y yo con este código, si me voy al navegador, ¿vale? Le presiono Enter, me abre el navegador y solo tengo que poner el código que me ha pasado. En este caso es el siguiente. ¿Vale? Ya tenemos el código añadido. Y ahora me va a pedir que autorice a que GitHub.com acceda a toda esta información dentro de GitHub. ¿Vale? Lo autorizamos. Y ya estaríamos autenticados contra GitHub. En algunos casos, en este caso no, porque como yo ya he ido trabajando a lo largo del día, no me voy a pedir el multifactor, pero en algunos casos te podrá pedir el multifactor en este punto. ¿Vale? Muy bien. Cierro esa ventanita, me voy otra vez a mi terminal y como vemos ya estamos logueados. ¿Vale? Siguiente paso, instalar GitHub Clean. ¿Vale? Voy a ponerle un poquito de zoom a esto. Para que lo veamos claro. ¿Vale? Nuevamente tenemos los dos comandos, el comando de instalación y el comando de actualización. Voy a ejecutar el de actualización porque yo ya lo tengo instalado, pero no sé si tengo alguna actualización disponible. Ejecuto este comando y no tengo nada pendiente de actualizar, con lo cual ya puedo empezar a trabajar con GitHub Copilot en mi terminal. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con GitHub Copilot en el terminal? Muy bien. Hay dos comandos importantes. ¿Vale? Si ponemos GH Copilot, ¿vale? Esto es muy importante. Siempre tenemos que poner Copilot, ¿vale? GH, que es que vamos a trabajar con GitHub. Copilot, que vamos a utilizar la extensión de Copilot. Y ahora ya ponemos el comando que queremos ejecutar. Ahora, en este caso, vamos a pedirle la ayuda. Help y nos va a mostrar aquellos comandos, aquellas opciones que podemos hacer con Copilot en el click. ¿Vale? En este caso, pues, podemos hacer un alias, podemos configurarlo o pedirle que nos explique un comando o que nos sugiera un comando. Estos son los dos importantes, ¿vale? Que nos explique o que nos sugiera. Siempre, como ya sabemos, al trabajar con Copilot, lo vamos a hacer en lenguaje natural, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a pedirle algo sencillito, que nos explique cómo funciona un npm install, ¿vale? Entonces, GH, Copilot, le decimos explain y le pasamos, entre comillas, npm install. Muy bien. Ahora Copilot va a buscar información y nos va a explicar cómo funciona npm install, ¿vale? Nos dice npm es el package manager para node, install es el comando utilizado para instalar paquetes y nos va a empezar a explicar cómo funciona. Pues, si no tenemos un nombre de paquete, nos instalará las dependencias que están listadas en el package.json. Si tenemos un nombre de paquete, pues, nos instalará ese paquete específico, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a dar toda la información necesaria para que nosotros utilicemos este comando. Muy bien, ahora quiero saber cómo instalar un sitio web de React, ¿vale? Con la plantilla de TypeScript, utilizando Vite. Pues, muy bien, la vamos a decir npm, perdón, ya iba a escribir el comando, gh, copilot, suggest, quiero crear un sitio web con React que utilice TypeScript y Vite. Vale, muy bien, yo le he puesto en lenguaje natural lo que quiero hacer, ¿vale? Imaginad que yo en este caso sí me conozco el comando, pero imaginad que no me conozco el comando. Muy bien, nos pregunta, ¿queremos que nos dé un comando genérico de consola? ¿Queremos que nos dé un comando de GitHub o de Git? Pues, yo quiero uno genérico de consola. Queremos que nos lo copie al clipboard, queremos que nos lo explique, que nos lo ejecute, que nos lo revise, que nos dé un rating, ¿vale? Yo voy a decirle que quiero que me lo explique, ¿vale? Como veis, me ha escrito, esta es mi sugerencia, npx, create, recap, my app, template, type script, ¿vale? En este caso no es exactamente lo que le he pedido, porque yo quería que me lo creara con Vite, pero me ha dado una alternativa, que es crear un sitio React con la plantilla de create, recap, ¿vale? Utilizando TypeScript, ¿vale? Una vez me lo ha explicado, como veis, me dice que npx se utiliza para ejecutar paquetes instalados en los node módules, que create, recap, es una herramienta para crear aplicaciones React, que my app es el nombre de la aplicación, etcétera, 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 ¿vale? Ahora, yo quiero revisarlo, ¿vale? Quiero decirle, quiero que use la herramienta de Vite, ¿vale? He elegido de herramienta como traducción de tool, que es lo que le ha puesto a create, recap, ¿vale? Y ahora ha cambiado. Si os fijáis, si os fijáis, ahora ya no es npx create rackup, ahora es npx create vite arroba latest, el nombre de la aplicación y el template es reactts, ¿vale? Que es la forma en la que se especifica en las plantillas de Vite que queremos trabajar con TypeScript, ¿vale? Este comando ya sí me puede valer, puedo copiarlo o puedo ejecutarlo. Le puedo decir, ejecútalo. Pues bueno, ejecutarlo no me ha hecho caso. Lo que ha hecho ha sido ponerlo en el clipboard, pero bueno, ya lo tengo disponible, puedo pegarlo en el clipboard y ahora podría decirle que quiero que me cree una aplicación, pues, ejemplo lite, ¿vale? Y ya tendría con esto creada mi aplicación react gracias a la sugerencia que me da Copilot. Esto tiene posibilidades enormes porque, por ejemplo, yo que no me gusta del todo trabajar con la línea de comandos porque no quiero tener que memorizar todos los comandos y aunque los memoricen, no me voy a acordar de todos los parámetros que le tengo que pasar, pues, para mí esto es esencial. Porque cada vez que quiero hacer cosas, pues, por ejemplo, con Git, cuando estoy trabajando con ramas, quiero hacer merge, quiero darle hacia atrás, volver a una versión anterior, etcétera. O sea, esos tipos, ese tipo de comandos que no dominamos y que al final tenemos que perder un montón de tiempo buscando información en la documentación y viendo qué parámetros nos hacen falta para poder realizar la tarea que queremos, pues, simplemente tendríamos que pedírselos a GitHack o Pilot y nos va a ayudar de una forma muchísimo más natural y en cuestión de un momentito podemos tener ese comando listo para ejecutar y trabajar. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Lo vais a utilizar? Si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, cualquier sugerencia, si lo estáis utilizando y queréis comentarlo con nosotros, no olvidéis de comentar el vídeo, ¿vale? o preguntarnos por Twitter o por donde nos veáis y, bueno, os responderemos en la medida de lo posible. Chicos, ¡hasta la próxima! Gracias por sintonizar Amplad Glite. No olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!